Uno no se explica cómo hay personas que, y entre esos encuentros que debe haber contubernio con empleados de la empresa, que deben hasta más de un millón de pesos. Hay exactamente 772 usuarios cuya deuda sumada vale 1.250 millones de pesos. No hay derecho a que esos 775, y uno no se explica, vuelvo y lo repito, a no ser que haya complicidad, y uno lo puede suponer por la magnitud de la deuda y la cantidad de meses con los que se ha ido acumulando esta deuda, o sea que tienen meses más que suficiente o más que los dos meses que son los del corte del agua que manda la ley y tienen más meses todavía recibiendo el agua. Lo que hace pensar y presuponer que hay una complicidad con funcionarios de la empresa para mantener estas deudas y no pagar en detrimento del beneficio de los que sí entienden que hay que pagar, que son los más y a los cuales felicito.